Miembros de desafío FUSAL se dirigen a ver el partido del Valencia-Betis Y tenemos al cuñado, saluda cuñado Hola, el portero de desafío FUSAL, Cristian Vamos de camino a ver el Valencia-Betis Y fijaros en la camiseta que lleva aquí el conductor Aquí arriba, ¿no? Cada chalet que flipas, ¿no? Ya, qué chaval, qué guay A ver, tú cambien a la primitiva Primitiva, ¿qué primitivo? El cupón de la once El cuponazo, no lo sé Venga, que lo miro a ver si somos... Te compré un cupón Sí, vamos a mirarlo, venga Así la fiesta es más gorda, así nos ha tomado Bueno, hora de almorzar Aquí en este olivo vamos a comernos el bocata Bueno, cuñado, ¿cómo va a quedar el partido? Y un resultado Pues, espero que ganes el Betis, me da igual 0-1 en el último minuto y de penalti injusto, me da igual A ver qué dice el Cristian Ahí viene, ahí viene El Bético Cristian, un resultado Yo qué sé 1-2 Gana el Betis 1-2, gana el Betis 0-1 Yo digo Valencia 1 Betis 1 Empate Empate Vamos aquí, Cristian ¿Qué? ¿Qué tal? Con ganas, con ganas Aquí están los del Betis Bueno, y aquí el Estadio Murciélago Guapo, ¿eh? Ya, me estalla Bueno, aquí la guardia Vamos a por el estadio, ¿eh? Y al final no hay que poder contar Es que está apretado Aquí tiene que haber alguno Vamos por aquí Vamos a usar un café Vamos Vamos, Betis Vamos, mucho Betis Es esta Madre mía, cuánta vuelta, ¿eh? Es peor que la Noria, ¿eh? Aficiado, ¿eh? Oh Qué guay, tío Parece el César, el César Está guapo Hay que ir por aquí Valencia Mucha afición del Betis, ¿eh? Ahí es Bueno, ya los he grabado Ya las pasaban gritando así Ya las pasaban grabado, ¿no? Aquí va Final 24 Ahí Alla Alla Y bueno pues ya estamos aquí en nuestros asientos ahora a disfrutar que haya buen juego y que haya goles sobre todo si no bueno mirad el truco para venir al fútbol un pedazo de campo tiene el valencia vamos valencia vamos valencia vamos valencia vamos valencia ¡Suscríbete al canal! acertado, ¿no? Creo que sí, ¿no? He dicho 2-1 o... Hay que verlo, hay que verlo. Como hayas acertado, la próxima guiniela me la haces tú, ¿vale? ¿Hay que repetir? Hay que repetir. Has perdido tu Betis, pero bueno. Has perdido, has perdido. No lo hemos pasado bien, ¿no? Muy bien. Hemos disfrutado, bonito estadio. Y ahora ya para la casita, de vuelta. De vuelta.